El presidente de Guatemala, ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde él sí estaba presente porque nadie ha puesto una recompensa por la captura porque es un presidente democrático, dijo el 95% de los vuelos cargados de drogas que llegan a mi país y a los territorios vecinos viene de Venezuela. Lo único que le faltó decir, enviados por el cartel de los soles del Chapo Cabello o del Chapo Maduro, pero es una acusación terrible. Lo segundo, yo vi las cartas, por cierto, las cartas que hace el llamado Pollo a primero a sus enemigos, después a sus amigos. Me pareció, como dicen los colombianos, muy bien jalada. Es una carta sin duda inteligente, estructural. No sé si la hizo él o quién se la hizo, o si lo hizo con otros. En fin, el hecho es que él asegura, y a mí sí me ha sorprendido eso, haber conversado con gente de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Yo tiendo más a creer que habló con la gente del Consejo, de la Comisión de Derechos, de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sería menos controversial. Pero imaginémonos que eso sea verdad. Ahora, él dice que eso está sirviendo y que ha servido para acelerar el proceso de investigación de Maduro y la cadena de mando. Yo, francamente, dudo eso, que eso sea verdad. Pero, en fin, si lo ha hecho y ha ayudado, magnífico. Pero eso no borra para nada el historial que él tiene, que tú lo estás señalando durante 10 años en la cadena de mando, de una época horrible. Bueno, una época que incluso se ha profundizado en los años después que el pollo fue desplumado de Venezuela.